Como sucede todos los años, estos vendedores de diarios cada 25 de diciembre, fecha en que se celebra el día de los más conocidos como canillitas, son agasajados por todas las empresas de prensa escrita, obsequiándole el importe de cada periódico que se vende. Para ser canillita hay que ponerse la campera e ir a buscar los diarios y salir a gritar. Así de simple explica su vida Gerardo Vargas. Depende de vender el diario que no sobra, me sobra a muchas personas, cada 25 es más que nunca, sí, todos los diarios, todos los diarios, los 5 diarios pensé que salen, todos son gratis hoy. No es para nosotros, para no rendir. Estos sacrificados diarieros recaudan alrededor de 400.000 guaraníes, importe que no rinden a las empresas que los provee. Ahí en Alba, está bien, ¿verdad? Ponerle 400 por ahí, sí, una ayuda, es gratis. Todo el diario, está temprano ya, vamos a vender todo.